Hola, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro martes de productos que tengo en casa y que están en promoción. El día de hoy vamos a estar hablando de dos productos que son las promociones que terminan el día de mañana miércoles 28 de febrero a las 7 de la noche. Vamos a estar platicando un poquito del óleo 31, sus principales beneficios porque son muchos y vamos a estar también platicando del shampoo de Sanactive. Les recuerdo que yo me encuentro en Querétaro, así que tengo entrega directa, es decir, que yo hago la entrega en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora. También cuento con envío a toda la república, pueden escribirme para el envío o también ya pueden comprarlos en mi tienda virtual, que les va a aparecer el enlace en esta parte. La tienda virtual es www.juice.com.mx diagonal María José. Ahí, además de estos dos productos de los que les voy a estar platicando, van a poder adquirir todos sus demás productos. Tenemos la opción de pagar con tarjeta de crédito o de débito y la ventaja de la tienda virtual es que reciben sus productos juice en la puerta de su hogar por paquetería DHL. También antes de comenzar, les recuerdo que continuamente estamos haciendo tandas tanto semanales como quincenales. Esta es una forma en que ustedes puedan adquirir sus productos juice favoritos en pago chiquititos. De hecho, el día de mañana, miércoles 28 de febrero, iniciamos tanda semanal. Si necesitan mayor información, contáctenme. Y por último, les recuerdo, los productos de juice son una maravilla, pero ninguno va a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico o especialista. Siempre ante cualquier malestar, es muy importante que ustedes acudan a su médico. Él es el único capacitado para darles un diagnóstico, un tratamiento. Y aún nada, el tratamiento médico podemos empezar a incluir productos de juice, pero nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico. Ok, entonces, ahora sí vamos a empezar de lleno. Déjenme nada más checar si se escucha bien el audio. Y si es así, pues ya nos vamos ahora sí con los beneficios y formas de uso. Permítanme. Ya, sí, se escucha todo perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con el óleo 31. El óleo 31 se los muestro. Ahí, espérenme. El óleo 31 es este que tengo aquí. Este es el de la promoción. Viene en un tamaño de 20 mililitros, el de la promoción. Viene así, se los presento cómo van a recibirlo. Y su precio regular, es decir, el que tiene todo el año, es de 840 pesos. Y ahorita tiene un 20% de descuento. Su precio con oferta quedaría en 672. Ok. Les recuerdo que tenemos otras presentaciones. Tenemos la presentación de 50 mililitros. Esta no está de oferta. Y tenemos una presentación en crema, que es la latita, la crema herbal de 10 gramos. Tampoco está en oferta. Entonces, ahorita aprovechen este tamaño. El óleo 31 es una sinergia, es decir, que es una mezcla de 31 aceites esenciales. Son 31 aceites esenciales en esta botellita. Ok. Es un producto muy, muy concentrado. De hecho, recomendamos que en menores de 2 años no lo utilicen. Pueden utilizar, en ese caso, pues la crema herbal, que es mucho más tenue. En personas con piel delicada, hay que hacer una prueba de contacto. Ahorita les digo cómo. Y en adultos mayores también es importante checar la tolerancia del producto, sobre todo porque se vuelven un poquito más delicados de la piel y un poquito más delicados respecto a los aromas. Ok. Entonces, eso es súper importante. Los demás lo podemos utilizar sin problema. Antes de comenzar, les enseño cómo sería la prueba de contacto. Esta prueba lo pueden hacer con cualquier otro producto. Van a tomar su antebrazo, van a ponerse una gotita del producto o un poquito de la cremita que quieran probar y van a esperar unos minutitos para ver si hay algún tipo de reacción. Si hay comezón, si hay ardor, si hay enrojecimiento, entonces no lo utilizaríamos. Ok. Entonces, les muestro. Este es óleo 31. Yo lo tengo en uno de mis goteritos. Me lo pongo aquí. En mi caso, pues yo ya sé que no me hace ninguna reacción, pero así lo aplicarían. En dado caso de que hubiera alguna reacción, lo que deben de hacer es enjuagar con abundante agua fría y con eso ya se quita un poquito el efecto. Ok. Pero eso es muy importante, sobre todo para todas aquellas personas que son de piel delicada. No se preocupen si ustedes tienen problemas de piel delicada. Hay otras formas en que lo pueden utilizar o les recuerdo que está la presentación en crema, que es mucho más tenue el efecto. Ok. Entonces, antes del comercial, pues ahí está. Entonces, el óleo 31, les recuerdo, está a 672 pesos. Es un producto multiusos. De hecho, yo procuro darles una hojita así o enviarles una hojita así. Si alguien la quiere, con todo gusto se las envío. Y aquí vienen todos los beneficios o resumir casi todos los beneficios y la forma en que lo pueden utilizar. El día de hoy les voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beneficios, 9 beneficios, para que si ustedes lo tienen en casa, lo puedan aprovechar y si aún no lo tienen en casa, pues lo adquieran y les saquen el mayor provecho. Del óleo 31 sí he hecho más videos, mucho más completos. El día de hoy va a estar muy resumidito y se los voy a dejar en los comentarios para que puedan checarlos. Ok. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer beneficio, que es para el dolor de cabeza. El óleo 31 es nuestro favorito para ayudarnos a aligerar el dolor de cabeza. La forma en que lo vamos a utilizar es de la siguiente manera. Yo les muestro, yo casi no compro el de 20 mililitros, a mí me gusta comprar el de grande. De hecho, el mío ya va por aquí. Y les confieso que yo procuro vaciarlos en goteritos así. De hecho, ahí viene el nombre óleo 31. ¿Por qué? Porque este goterito se me hace más fácil llevarlo en mi cartera o en mi cosmetiquera o en la bolsa o en la mochila y así lo llevo a todas partes. Entonces, ahorita voy a utilizar este. Entonces, cada vez que ustedes tengan mucha tensión y que empiecen a sentir un ligero dolor de cabeza o si ya saben que va a ser un día muy pesado, les recomiendo que apliquen el óleo 31. Esto de forma preventiva. Si ya les duele la cabeza, aún así les va a ser muy efectivo. Y lo que van a hacer es una gotita. Lo van a aplicar, lo pueden aplicar en las sienes. Si son de piel delicada o si es de las primeras veces que utilizan el óleo 31, entonces lo van a aplicar atrás de las orejas. ¿Por qué? Porque el producto es extremadamente concentrado y hay personas que les arde mucho en sus ojitos. Entonces, si sienten que el producto es muy fuerte, entonces aplíquenlo detrás de las orejas. Lo vamos a aplicar también en la nuca. Ahorita ya se me acabó, entonces me voy a poner otra gotita. Es una de dos gotitas. En la nuca. Si se fijan, son todas aquellas lugares en donde se acumula la tensión. También lo vamos a aplicar en las muñecas. Y lo que resta del producto, lo que se queda aquí, si se ve que está un poquito grasosito, lo vamos a hacer que se evapore. Entonces vamos a hacer fricción con nuestras manos. La fricción va a generar calor. El calor va a generar que el aceite se evapore un poquito. Y vamos a poder hacer inhalaciones y exhalaciones de esta manera. Les recomiendo que cierren los ojitos. Insisto en que el producto es muy fuerte, entonces pueden cerrar sus ojitos. Y de esta manera se toman un minutito. Pueden ponerse musiquita, pueden estar haciendo meditación o algo más y aprovechar ese ratito para ustedes. Entonces está excelente para aligerar el dolor de cabeza, aligerar todas aquellas tensiones que nos provocan dolor de cabeza. Insisto en que lo utilicen de forma preventiva. Es decir, que si ustedes van a tener un día muy estresante, lo apliquen desde antes. O si ustedes ya saben que a media tarde van a salir al traficial y demás, entonces aplíquenlo antes de salir de trabajar. Y de esta manera ya ustedes ya están un poquito más preparados para liberar toda esa tensión que se acumula, ya sea por el trabajo laboral, el trabajo escolar, el trabajo del hogar, todas aquellas tensiones que se nos van acumulando durante el día. Entonces para el dolor de cabeza es muy, muy, muy efectivo. Se los recomiendo mucho. Tanto para prevención como para cuando ya tienen el dolor de cabeza. Es sienes. Si no toleran los aromas muy fuertes, entonces pónganlo detrás de las orejas, en la nuca y en las muñecas. El segundo beneficio es para el dolor muscular. Cualquier tipo de tensión muscular. Yo aquí con la tensión muscular, los músculos pues ya son zonas... Bueno, y dependiendo de la zona o el dolor muscular que se presente, pues puede ser alguna zona muy grande. Entonces si es una zona chiquita por decir, no sé, me duele hoy la muñeca, puedan aplicar una o dos gotitas y darse el masajito. Pero si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Es que me duele la espalda. Entonces sí hay que diluirlo con algún otro producto para pues hacerlo rendir, ¿ok? En Juice tenemos diferentes opciones. Una podría ser el aceite de aroma blends. Este no tiene aroma, entonces es una excelente combinación. O la otra, si tienen dolor muscular, pueden combinarlo con otros dos productos ideales para el dolor muscular. Déjenme traigo mi bolsita. Uno sería el gel de árnica y el otro sería la crema de enebro. Entonces aquí tengo las dos opciones. Gel de árnica, digo no, gel de consuelda y crema de enebro, ¿ok? Entonces cuando lo vayan a mezclar es por cada cucharadita de cualquier crema o aceite vehicular agregarían una a cinco gotitas del óleo 31, dependiendo de qué tan concentrado sea el efecto. La verdad del óleo 31 es muy concentrado, yo por lo general combino a veces hasta una sola gotita, ¿ok? Entonces aquí hago el paréntesis, ninguno de estos dos productos está de oferta, pero el gel de consuelda tiene efecto en frío. Es más que nada para aquellas lesiones después de la actividad física y la crema de enebro tiene efecto calor. Es más que nada para las tensiones musculares, ¿ok? Entonces ahí está. Efecto calor, efecto frío. Yo ahorita el que estoy utilizando más es el gel de consuelda. Ahorita que me metí al gimnasio, los días de pierna es muy fácilmente que a mí me duelan las rodillas. Entonces yo ya sé y ya estoy súper preparada con mi dúo. Me aplico un frijolito, de hecho ahorita que traigo shorts lo voy a hacer. Un frijolito es esta cantidad de gel de consuelda. Me aplico una gotita en este frijolito y eso me alcanza para una rodilla. ¿Ok? Entonces ahí para que vean que es muy muy rendidor el producto. Entonces dependiendo de la zona en la que vayan a aplicar va a ser la cantidad de producto que van a utilizar. Pero por lo general la dosis sería por cada cucharada de crema o loción vehicular aplicaríamos una a cinco gotitas del hilo de 31 y es súper súper rendidor. Ahorita perfectamente me alcanzó para la rodilla. Entonces puedo utilizar lo que es la crema de enebro si tienen un efecto calor en esa molestia y tensión muscular o pueden. No quisieran ninguno de estos dos. Ahí ya se volvió, le va a conectar. Quisiera el internet. Una disculpa, se me está yendo el internet. Si quisieran solamente un masaje de tensión, descontracturante o solamente para quitar un poquito las tensiones por decir en la espalda podrán utilizar el aroma Blens. ¿Ok? Entonces una cucharadita de aceite o crema y su una a cinco gotitas del hilo de 31 para el dolor muscular. Ahora si el dolor fuera en articulaciones insisto en que pueden aplicarlo en la articulación con dolor. Por decir, si le duele la rodilla pueden aplicar una a dos gotitas en cada rodilla. Si les duele la muñeca pueden aplicarse su gotita en la muñeca. Si les doliera el hombro pueden colocarse unas dos gotitas en el hombro, darse un ligero masaje. Pero si quieren hacer rendir más el producto y quieren un efecto mucho más concentrado con un producto más concentrado en este malestar de articulaciones, tenemos el gel de árnica. Que aquí está, el gel de árnica. Por cada cucharadita de gel de árnica agregaremos una a cinco gotitas del hilo de 31. De este dúo, déjenme les comento que yo tengo artritis reumatoide, afortunadamente en remisión desde hace mucho tiempo, pero este dúo era una verdadera maravilla para mí cuando se presentaba el dolor. Con este dúo ayudé a mi cuerpo a liberarme un poquito de los analgésicos, porque ya tomaba muchos y me estaba haciendo mucho daño al estómago. Entonces, con este dúo lo aplicaba yo en la mañana, lo aplicaba antes de mi terapia física y lo volví a aplicar en la noche. Si llegaba a presentar alguna crisis de dolor durante el día lo tenía que volver a aplicar, pero la verdad me ayudaron muchísimo para lidiar con el dolor. Una cucharadita de gel de árnica, por cada cucharadita de gel de árnica una a cinco gotitas de hilo de 31. Súper, súper efectivo. Entonces, para el dolor articular, aquí está. Si es chiquita la zona, insisto en que pueden aplicar una o dos gotitas en la zona y sí va a minimizar el dolor. Van a sentir mucha frescura. De hecho, ahorita que me la apliqué en la nuca, se siente muy, muy fresco y se siente así como que te liberas. Entonces, está muy, muy rico el efecto. ¿Ok? Para el dolor de garganta. Ahorita que está el clima medio extraño, ahorita ya está refrescando, en la mañana hace frío y luego hace calor. Comúnmente empezamos a tener estos problemas de dolor de garganta. Para el dolor de garganta, recuerden acudir a su médico, pero para ayudar un poquito a aligerar el malestar, pueden aplicarse una o dos gotitas en el cuello. ¿Ok? Entonces agarran su óleo 31 y ahorita nada más con una gotita y lo aplicaríamos en el cuello. Esto ayuda muchísimo a aligerar el dolor. Si tienen en casa la crema de tomillo, entonces mézclenlo con la crema de tomillo. Por cada frijolito de crema de tomillo, agregarían una gotita. Y con eso es más que suficiente para sentir un poquito de bienestar y les va a ayudar muchísimo a descongestionar. ¿Ok? Entonces insisto, para el dolor de garganta lo pueden aplicar solito, pero si lo combinan con la crema de tomillo, pues van a sentir mucho más confort. ¿Ok? La crema de tomillo es para descongestionar, entonces les va a ayudar muchísimo para esta cuestión. Dolor de garganta, si ya traen su infección y ya traen su tratamiento, también les va a servir. O si tienen tos, también les va a servir. ¿Ok? Ahora, para el dolor de oído. Para el dolor de oído es sí o sí ir al médico, porque lo más seguro es que haya alguna infección o alguna inflamación y hay que tratarla. Pero para ayudar un poquito al medicamento, lo que tendríamos que hacer es una gotita alrededor de la oreja. Nunca por dentro es alrededor. El óleo 31 va a ayudar a adormecer un poquito la zona y va a ayudar a que minimicemos un poquito ese malestar y ese dolor. ¿Ok? Se aplica alrededor, nunca por dentro. ¿Ok? Y recuerden que en dolor de oído es a fuercitas llevar tratamiento médico. ¿Ok? Otro de los usos es para el dolor de muelas. También para el dolor de muelas es sí o sí ir al dentista. Pero mientras les dan la cita o mientras esperan su cita o para complementar el tratamiento del dentista, pueden aplicar una gotita de óleo 31 en la mejilla, más o menos en la zona con el dolor. ¿Ok? Hay veces que cuando duelen las muelas duele todo el caché, entonces una gotita en toda la mejilla y de esta manera, insisto, va a ayudar a adormecer y a eliminar las molestias. Con el dolor de muelas es sí o sí ir al dentista, pero recuerden que el óleo 31 pues puede ayudarles un poquito a disminuir las molestias. Ahora, otro de los beneficios es para el dolor de estómago. Súper, súper efectivo para el dolor de estómago. Si es muy recurrente el dolor de estómago, recuerden ir a su médico, pero puede ser como un pequeño auxiliar. ¿Ok? Para esos dolorcitos de estómago que a veces que con un tecito se calman y con algunos medicamentos así de casa se calman, entonces lo pueden utilizar. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en lo que es el abdomen, aquí a la altura del estómago, o si es dolor intestinal pues entonces abarcaríamos todo nuestro abdomen, ¿no? Dando un ligero masaje. El producto es bastante grasosito y bastante rendidor, entonces por decir aquí yo siempre me aplico en lo que es la boca del estómago una, dos gotitas y con eso tengo. Para el resto de la panza, cuando me llega a doler todo, toda la panza, todo el abdomen, lo mezclo ya sea con mi aceite vehicular o lo mezclo con la crema para manos con manzanilla. ¿Ok? Entonces lo mezclo con esta. De esta forma lo hago rendir al producto por cada cucharadita. Para el estómago utilizó, para el abdomen utilizó media cucharadita de crema para manos y una a tres gotitas del óleo 31 y con eso me doy masaje. ¿Ok? Entonces es muy, muy efectivo también para el dolor de estómago. Les va a ayudar muchísimo a desinflamar y les va a ayudar a disminuir el dolor. De hecho hace dos semanas me empaché con brócoli y este me ayudó muchísimo, el óleo 31. En esa ocasión creo que nada más lo apliqué solito porque andaba en la calle y me ayudó muchísimo con el malestar porque yo estaba muy, muy incómoda de mi estómago. ¿Ok? También lo podemos utilizar para los cólicos. Para los cólicos sería en el bajo vientre, una a dos gotitas en el bajo vientre. Esto va a ayudar a calentar un poquito la zona y a minimizar los cólicos. ¿Ok? Una a dos gotitas. Aquí mi recomendación es que si saben la fecha en que les va a bajar, lo apliquen uno o dos días antes. De esta forma vamos a ayudar a reconfortar la zona y a que estemos más preparadas para los cólicos. ¿Ok? Y lo pueden combinar con otro producto que podría ser la crema para manos o podría ser la crema de enebro que tiene efecto calor en los músculos. ¿Ok? Entonces también es muy, muy efectivo para los cólicos. Y también lo podemos utilizar para los bochornos. Ahorita que ya empezó el calor, ya empezamos muchos con los molestos bochornos. Lo pueden aplicar solito, una gotita en las sienes, una gotita atrás de las orejas. Súper importante aplicar en la nuca porque luego, luego se siente la frescura y en las muñecas. ¿Ok? Pero si lo combinamos con lo que es el bálsamo, van a sentir muchísima frescura. El efecto es mucho, muy refrescante. Yo lo que hago es ponerlo en atomizadores así para poderlos llevar en mi maleta, en mi mochila, en mi cosmetiquera. Y aquí lo que hago es agregar seis gotitas de óleo 31 porque me gusta muy concentrado. Pueden ser de una a seis gotitas de óleo 31. Y luego lo relleno con el bálsamo. Y este atomizador, creo que ya no le va a salir, pero este atomizador lo revuelven y lo van a aplicar en lo que es la nuca, en donde teníamos la mollera y en las coyunturas. Esto nos va a ayudar a permitir a bajar un poquito la temperatura corporal y refrescarnos. ¿Ok? Entonces también es muy efectivo para los mochornos. ¿Ok? Entonces ahí están algunos de los beneficios del óleo 31. Insisto en que tiene muchos más beneficios. De hecho, tengo un video en donde platico cada una de las formas de uso y el beneficio en que lo podemos obtener. Si se fijan ahorita, todo fue aplicación directa en el cuerpo. Pero el óleo 31 también lo pueden utilizar en el difusor. Lo pueden poner en inhalaciones, es decir, con agua calientita y recibir todo el vapor. Lo pueden utilizar en bañito de pies. Súper efectivo para bañito de pies. Más si ustedes quieren como un tratamiento ya de bienestar intenso con óleo 31. Bañitos de pies lo pueden utilizar en compresas. También muy efectivas, sobre todo si tienen mochornos. Y creo que ya. ¿Ok? Entonces tiene diferentes formas en que lo pueden utilizar el óleo 31. Y saca... Perdón. Y sacarle el mayor provecho. Y se me olvidó mi agua. Pero bueno. Óleo 31 en su tamaño de 20 mililitros. De 840 pesos. Lo pueden obtener con un precio de oferta de 672. ¿Ok? Entonces ahí está. Este es el de 20 mililitros. Les recuerdo que tenemos también una presentación más grande de 50. Pero esta ahorita no está en oferta. ¿Ok? Ahora, el segundo producto del que les quería platicar es el shampoo de Senactive. Ahorita no lo tengo. Pero les muestro que es más o menos de este tamaño. Es igual que las espumas de baño. Es igual del tamaño que el Deo Intim. De 250 mililitros. El shampoo de Senactive. Su precio regular es de 1014 pesos. Ahorita tiene un 30% de descuento. Y le saldría en un precio de oferta de 710 pesos. El shampoo de Senactive. Es un producto muy efectivo para todas aquellas personas que tienen cuero cabelludo seco. Que tienen cuero cabelludo sensible. Que tienen psoriasis. O que tienen mucha caspa. Pero sí es muy importante que el cuero cabelludo sea seco. Porque es muy, muy humectante. Entonces, si ustedes tuvieran caspa y cabello graso, puede ser que sientan el cabello aún más graso con este shampoo. ¿Ok? Les cuento que les va a ayudar a fortificar su cuero cabelludo. De hecho, van a sentir que les crece más rápido el cabello. Les va a ayudar a humectarlo. Y el cabello les va a quedar muy brillosito y muy sedoso. Yo el shampoo de Senactive. Ahorita no lo estoy utilizando. Pero lo estuve utilizando en la temporada de pandemia. Y ya después les voy a buscar una foto de cuán largo tenía mi cabello en pandemia. Pero lo tenía súper, súper larguísimo. Una porque no me lo cortaba muy seguido. Me lo cortaba, me lo despuntaban aquí en la casa muy poquito. Y la otra es que me creció muy, muy rápido. Se notaba muy brilloso en mi cabello y muy, muy fuerte. Entonces, se los recomiendo mucho si ustedes quieren que les crezca rápido el cabello. Y que tenga ese brillito. Y sobre todo si tienen cuero cabelludo seco. Es muy importante que el cuero cabelludo sea seco. Y algo que les iba a comentar, lo dejé de usar porque quería recobrar mis chinitos. Y el detalle con el shampoo de Senactive es que noté que cuando yo lo usaba, mi cabello empezó a lasearse. Entonces, sería el único detalle para todas aquellas personas de cabello rizado que puede llegar como a lasearles o a quitarles un poquito de rizado. No sé por qué o no sé si fue un caso personal conmigo, pero en mi caso sí me llegó a lasear un poquito el cabello. La verdad me gustaba mucho cómo se veía, pero en el momento en que quise como recobrar, ahorita que estoy intentando como recobrar los chinitos, pues lo tuve que dejar de usar. Ok, entonces ahí nada más les dejo como ese paréntesis. Y les recuerdo el shampoo de Senactive está en 710 pesos. El cabello les va a quedar súper, súper brillosito, súper sedoso, muy suave y fortalecido. Luego luego se nota el cambio en el cabello. Ok, y algo súper importante es que se utiliza una pequeña cantidad y se utiliza solamente en el cuero cabelludo. Ok, yo lo que hacía es que sí lo dejaba actuar por unos dos a tres minutitos. De hecho, lo que hacía era poner música y ya me quedaba ahí. Ya sabía qué canción duraba tres minutitos, entonces ahí me quedaba esperando a quitarme todo el shampoo. Ok, hay que desenjabonarlo con bastante agua, hay que tener cuidado con los ojitos porque este shampoo si arde y algo más se me olvidaba. Se puede reaplicar y si ustedes lo están utilizando por problema de caspa, es muy importante que eviten el uso de fuentes de calor para secar o alaciar el cabello. Entonces, mientras estén utilizando el shampoo de Senactive y si tienen caspa, lo ideal es no utilizar tanto la secadora ni la plancha para evitar seguir dañando el cuero cabelludo. Ok, entonces ahí se los dejo también como tip. Ok, entonces por eso era todo. Hoy nada más me quería centrar en estos dos porque son nuestras promociones semanales. Son las promociones que terminan el día de mañana 28 de febrero a las 7 de la noche. Entonces estaban a muy buen tiempo de conocer un poquito de los beneficios y pues poder adquirirlos. Ok, entonces óleo 31 a 672 pesos, shampoo de Senactive a 710 pesos. El óleo 31 es un súper súper básico de los productos de Just, uno de nuestros saboritos. Entonces les recomiendo que sí lo adquieran. Les va a encantar e insisto que es un multiusos en el hogar. Ok, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de oído, dolor de muelas, cólicos, dolor de estómago, bochornos, conferir bienestar general. Ok, y shampoo de Senactive para cuero cabelludo seco. Ok, entonces ahí está. Shampoo de Senactive 710, óleo 31 a 672. Ok, entonces por ahí sería todo. Si les interesa algún producto o mayor información de algún producto por favor contáctenme. Pueden mandarme un mensajito o dejarme un comentario. Tengo entrega directa en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora. Nada más es cosa de que nos pongamos de acuerdo en el punto de entrega. También cuento con envío por Uber. Cuento con envío por DHL a toda la república desde mi tienda virtual que es www.yuz.com.mx-maria-jose. Y también tengo consultoras en diferentes partes de la república. Si quieren la entrega directa también contáctenme y hacemos como en enlace. Continuamente estoy haciendo tandas tanto semanales como quincenales. Es una forma en que ustedes pueden adquirir sus productos favoritos en pago chiquititos. Y pues ya. Entonces por ahí sería todo. Que pasen una excelente noche, día o tarde dependiendo de la hora en que vean esta transmisión. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego.